Cinco minutos con el Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. El Espíritu Santo nos lleva a adorar al Dios Padre, y le ofende que adoremos las cosas del mundo. Pero sobre todo, le ofende que estemos demasiado pendientes de nosotros mismos, como si fuéramos dioses. Para no sufrir tanto, y para que mis errores y caídas no me paralicen, tengo que reconocer algo. Para eso, lo mejor es adorar a Dios, el único que merece ser adorado. Yo no puedo pretender la adoración de los demás, ni pretender adorarme a mí mismo. Sólo Él es el Absoluto, sin manchas ni imperfecciones. Todos los seres creados de este mundo somos limitados, y es inevitable que cometamos errores. Y aunque no los cometamos, es imposible que todos estén conformes con nuestra forma de ser y de actuar. Hay muchas cosas que no sabemos, y no podemos medir todas las consecuencias de todos nuestros actos y palabras. Ignoramos todo lo que hay en el corazón de los demás. No podemos enterarnos de todo, y ni siquiera nos conocemos bien a nosotros mismos. Nuestra forma de ser necesariamente tiene límites. Por lo tanto, reconozcamos que no somos dioses, ni podemos serlo. Nuestras capacidades son tremendamente limitadas. Hay que aceptar esto con serenidad y realismo, y destruir el falso ideal de ser absolutamente perfectos. Es bueno detenerse algunas veces a pedirle al Espíritu Santo Esa sencillez que nos ayuda a aceptar nuestros límites con serenidad. Solo así podemos tratar de mejorar, pero sin obsesionarnos ni entristecernos demasiado por nuestras debilidades. Los errores pueden darnos la gran sabiduría de la humildad, la bella virtud de la misericordia, La serena paciencia con los errores ajenos, la capacidad de depender de Dios con sencillez, etc. Así tenemos que amarnos, como somos, como seres limitados llamados a un permanente crecimiento. Somos una mezcla de combinación de cosas buenas, de errores y de nuevas posibilidades de cambio. Tenemos que aceptar y amar esa combinación que nos proyecta hacia un futuro mejor. Oración Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día Para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida, En cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, díctate formarme con María y en María según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, dime qué debo hacer. Concédeme someterme a todo lo que tú quieras de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme solamente conocer y cumplir tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Hasta mañana.